Como un hinchas más, es así como juega Sangre en blanca y celeste, cuánto talento despliega Delantero de exportación, campeón en Europa Soñaba que en el cilindro, no esperaba su copa Tú, más que al corazón, la llevo al disandro Tú, toquen mi pasión, seguro viene el gol Tú, más que al corazón, la llevo al disandro Tú, toquen mi pasión, seguro viene el gol Gracias capitán, por tener la misma pasión que nosotros Con cariño, Ari, la aldea del rock Brilla, dicha, brilla Que los vecinos te temen Y que esas redes abracen Todos tus goles Tú, más que al corazón La llevo al disandro Tú, toquen mi pasión, seguro viene el gol Tú, más que al corazón La llevo al disandro Tú, toquen mi pasión, ya salió campeón Tú, más que al corazón, la llevo al disandro Tú, toquen mi pasión, seguro viene el gol en el gol hacia el corazón la llevo al disangro no creí pasión ya salió campeón 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 campeón